La pasó para Acuña, llega para el Beto, allí está el Beto Márcico, dale gas, la jugó para Mararro Montoya, el equipo argentino. Márcico que comienza a ser gravitante, allí está el capitán de Boca, Martínez, gira el uruguayo Martínez, otra vez Márcico. Era por Mía, despejaba Macalister, la domina Márcico que está pivoteando, ya aparece por la derecha Martínez, primero Acuña. Atención que está llegando Vivas, era Da Silva, le queda al Beto, que bien Beto, está marcando, Paliña que la tiene, tiró un túnel, Paliña, mete Boca, no sea Milana, Paliña, ahora la pisa el Beto. Grande Márcico allí, Da Silva, de primera para el Beto que hace absolutamente todo, sigue el Beto, eliminó Alemao, el Beto, gran pared con Da Silva. Pablo, le pidió a Acuña que vaya al área, Martínez que se agarraba de la mano de Bahiano, el San Pablo que cuenta después de esta jugada con estos suplentes, pero va Márcico, atención. Va el Beto Márcico, va a encarar Márcico, falta. Ahora Poca la pone Acuña, se apura Acuña, llega el Super Beto, Márcico que... Cafú, presiona Fabri, sigue Cafú, hacia atrás para Alemao, Axel, allí está el lungo Axel, devuelve con la presión, marca ahí a Paliña. Macalister, Márcico que va a jugar de primera, allí está Márcico. Acuña la pide Da Silva, la tiran para el Beto, Márcico, de primera para Da Silva. Nueva Paliña, sale Mancuso, Márcico, es lento lo de Boca, dice Imperatore. Ahora que sigan porque la tiene Márcico, la mete para Da Silva, está el primero, lo va a entrar a Da Silva, Da Silva, se lo comió Da Silva y después se lo volvió a comer. Encontró la pelota. Macalister, se la quiere dejar a Márcico, buen pase de pecho para Márcico. La pide Carranza, era para Carranza, la categoría de Alemao para jugar con la punta del botín, la regala Doriva. Viene a dar una mano Martínez, insiste el Beto Carranza, quiere acelerar el Beto Márcico. Se frena contra Cafú, todo el oficio del Beto, bien Da Silva para el Beto, que golazo, que golazo era, ¿no? Pero es cierto, la buscará el jugador Axel. Paramos el cronómetro en los 21 minutos. Habrá tiempo adicionado por el árbitro Imperatore, por lo menos 3 o 4 minutos. El taco para Cafú, mete Márcico. Se lleva el equipo al hombro Márcico. Cruzan para Axel. Márcico. Va a ir Boca en la réplica, Da Silva. Todavía no pasa Martínez, estaba solo arriba Carranza, por eso no la tiró Da Silva. Este es Márcico. La va a aguantar el uruguayo Martínez, lo va a acompañar a Cunha. Le queda Márcico, le rebota Márcico. Ya pasó Martínez, qué buen taco de Márcico, qué buen taco tiene Frenala. Allí está Martínez. Márcico. Márcico. Gira Roberto a Cunha. Márcico para Roberto a Cunha. Márcico otra vez. La descargó sobre la derecha para que se frene Martínez. Márcico que va a enviar el centro. Amagó el Beto, la puntea para Da Silva. Era casi inapuro, sin enloquecerse. Márcico. Acunha. Márcico está allí. Se para donde no hay marca. Márcico que la tiene. Mancuso. Vivas. Márcico que hace todo el circuito. Viva. Viene el paraguayo Acunha. Márcico siempre de espalda. Contra la presión de Doriva. El jugador Da Silva. Para Márcico. Allí están los socios. Márcico que la va a tener allí para meter el centro. Afuera está corriendo Martínez. Márcico. Camboa. Le queda a Doriva. Márcico en un gran esfuerzo cuando la iba a recibir. A ir asegurando la historia. Márcico. Por el 9 hacia todo el país. Con este gran partido de Supercopa por el Super 9. Y daba una mano Fabri. La saca Camboa. El Beto. Que estaba allí enmendando errores. Vivas. El talento de Márcico para levantar la cabeza. Quería evitar. Va el Manteca. Manteca frenate que viene el segundo. Manteca frenate que viene el segundo. Penal, 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 penal. Vamos Beto. Parado Seti. A un costado Beto. ¡Gol! Y se la ubicó en el palo derecho del arquero brasileño. Con gran cático. Facundo. En su nueva y exclusiva botella torrontés. Baja Carranza que está en una noche bárbara. El otro que está fantástico como siempre es el Beto Márcico. Autor del segundo de penal. Encare lo Beto al grandote Bahiano que lo deja despatarrado. Caño a Bahiano. Le ganó con el oficio y con el físico Bahiano. Empuja el Beto. Está bien. Gánese los aplausos. Boca gana. Dos a cero. Al San Pablo. Y la amarilla para el Beto Márcico. Todo es McAllister. Van Cuso. Márcico la pide en el medio Carranza. No se la da porque tenía dos hombres para marcarlo. Está bien Boca. Márcico. La pide de Asilva. La sacan sobre Blader. La descarga de Palinia. Márcico. Arriba la pierna. Márcico el segundo de penal para Boca que busca el tercero. Martínez. Aguayo Acuña dásela al Beto. El Betito para el Beto. Martínez que pivotea. Va a levantar la cabeza. Márcico para que se esfuerce. Va a poner la colita. Allí está Müller. Juega siempre de espalda. Y salta también porque venía a apurarlo el Beto. Lo corre a Márcico Müller. Hasta allí se lo lleva Müller. La categoría de Márcico que es el más aplaudido. Márcico. Ya pica Carranza. Atención que llega Carranza. Bajú. El número dos de San Pablo. Mirá vos. Márcico. Ya saca McAllister para Boca. Ya la aguanta el capitán Márcico. Qué bien Márcico. Cómo pone el cuerpo. La saca para Márcico. Venta el Beto Márcico. Se va a meter en el aire. Le va a pegar el Beto. ¡Ay! ¿Y eso? Contra la presión de Gamboa Müller. Ya la recuperaba luego de Fabri. El jugador Márcico. Allí está Márcico. Adomina el Beto Márcico. Sigue el Beto Márcico. Indirecto para Boca. Ya fue cobrado en el fondo por Gamboa. Después Vivas. Luego Acuña. Y ahora Márcico. Márcico observando el horizonte. A un compañero. La mete Márcico. Llegado a McAllister. Desvuelve Junior Bahiano. Se anticipa quedando para relevo el jugador Acuña. Se va a frenar Acuña. Allí se la dio a Márcico. Le dan todas a Márcico. La levanta para que juegue. Gana Cafu. Pide en mano en el banco de Boca. No había. Márcico que tira todo a destino. La pide Márcico. La pide Márcico. La mete McAllister. Allí la tiene McAllister. Ya estaremos con los suplentes del San Pablo. Márcico. Le tiró una pelota. A dos a cero. A los 28 del primero Carranza. A los 36 del primero Márcico de penal. Buscando el tercero pero con calma Boca. Martínez. Márcico. Tampoco arriesga demasiado. El San Pablo. No arriesga casi nada. Márcico. La silba. Ya picó Carranza. Lo hizo correr de más. Márcico. Ahora la cancha el técnico de Boca. Márcico. Semifinal. Se la dieron a Setti. Que compromiso. Se le tiró Bayano. Que lío hizo Bayano con Setti. Márcico. Defina Beto. Allí está Márcico. Allí está Márcico. La descarga. Pablo para ser el tercero. La tiran para Márcico. En la zona lo marca Murilo. Ya pasará. Despedido como una flecha. El jugador vivas. Penal Carranza y más atrás Martínez. Menos mal que rebotó en Doriva. Márcico. Espera un poco para tirarle el centro. Allí se frenó. Lo esperó a Márcico. Este sabe un montón. Va el Beto. Márcico la hizo recolorado. Allí va al punto del penal. La va a levantar. Márcico. Peina Bayano. Antes que vivas. Acuña. Llega Márcico. La tiene Márcico. La salga. Márcico está libre en la izquierda. Un pase muy largo. Pero igual dominará el capitán de Boca que la va a sacar al medio para... El número 5 Mancuso. Da Silva. Márcico se juntan bien allí. La saca de vivas. Iba a cobrar Imperator. La levanta Martínez. Márcico que la va a puntear. Falta contra Márcico. Ratizalín calma el dolor. Ya va al área Martínez. Por eso no la rifa vivas. Márcico. De punta está Márcico. La tiran para Márcico. Deberá dividir la pelota con Cafú. Devuelve Cafú. Márcico que la estaba encontrando. Para mí empujaba Cafú. Para Imperator 20 para que termine. Apure Boca que viene el tercero. Rebota la pelota. Ahí Márcico. Cómo corre el Beto. Qué amor propio el Beto. Qué jugador el Beto. La gente lo premia. Qué grande el Beto. No se fue. No se fue. Samu. Selvetito. Márcico. Mancuso. Ahora está Picosolo precalentando. Sí. Se arrepintió del técnico de Boca. Qué taco de Márcico. McAllister. La pide Márcico otra vez. Allí está Dacil. Va a hacer todo Márcico. Pasa todo por él. Gira Mancuso. Otra vez Márcico. Pero me la dan todas a mí. Sigue Márcico. La sacó Picosolo. Se me ocurre que es una alternativa. Márcico. Picó Manteca. Allí devuelve el Rey Fernando para que vaya el otro Rey. Márcico. 31 minutos. Martínez. Llega el Beto. Llega, 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 le decía. Plica Da Silva. Lo espera el Beto Márcico. Va a meter la diagonal sobre la derecha Martínez. Va llegando Da Silva. Lo existo. Le pegará Navarro Montoya. Cuando queden 10 minutos. Márcico que la detiene. Márcico que se la saca de encima porque lo tenía en Carrizo. La pide Alberto Márcico. Se viene por la raya Martínez. Allí está Martínez. San Pablo igual se quejaban. Por las dudas. Márcico. Vamos Beto. Para iniciar el contraataque para el tercero. A ver, Beto Márcico. Corre. Pico. Gran aire tiene Pico para recibir. Atención que salta la Silva. Márcico. El Beto libre. El Betito Carranza libre. Va llegando también McAllister.